Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar una firma pero en tu documento pdf bien esto en realidad lo podemos hacer en una sola hoja o sea insertar la firma en una sola hoja o también podemos insertar la firma en todas las hojas que pueda tener este documento pdf bien lo vamos a hacer de dos maneras distintas miren la primera es la más recomendable en realidad hacerlo mediante el programa adobe acrobat reader ok con el acrobat reader si no lo tienes instalado yo te voy a enseñar a instalarlo en este mismo vídeo en realidad es muy sencillo y lo podemos hacer de una manera gratuita bien el segundo método para insertar una firma en todos los documentos o en una sola hoja de un pdf es realizándolo mediante el word ok mediante tu programa word también podemos hacer lo mismo lo vamos a hacer de estas dos formas tú vas a ver con cuál te quedas bien vamos a comenzar con esto miren el acrobat vamos con el primer método que es haciéndolo con con el programa acrobat reader el acrobat reader miren es este programita que está acá 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 lo podemos observar miren este es un logo como sabemos si tenemos o no tenemos ese programa diríjanse a su windows acá en el buscador donde se escribe aquí para buscar un clic y ponemos acrobat ok vamos a poner acrobat y el programa tiene que saltarte acá bien si está acá entonces no tenemos ningún problema lo vamos a hacer muy rápido pero si no lo tienes lo podemos descargar miren mediante google ok simplemente vamos a escribir acá adobe acrobat reader ok miren así ahora perdón perdón pero acá está miren escriban lo siguiente adobe acrobat reader le damos enter en google y esta página miren acá acá es donde quiero llegar donde dice get punto a 2 punto punto com no acá le damos un clic en descargar el adobe acrobat reader un clic ahí y vamos a tener miren la siguiente ventana lo que vamos a hacer nosotros acá es tenemos básicamente dos opciones una que dice descargar acrobat reader y la otra que dice descargar prueba de acrobat pro para que para tener la versión gratuita simplemente un clic acá ok pero antes desactiven estas ofertas para que no les instale este programa macafe ok para que no les instale este programa simplemente un clic acá descargar acrobat reader un clic esperamos unos segundos hasta que nos salte el instalador que lo tenemos acá a la izquierda miren acá está el reader ok dice un clic acá miren esperamos unos segundos les va a aparecer una ventanita le damos en sí esperamos otros segundos y acá le damos miren miren acá prácticamente se va a empezar a descargar el acrobat reader yo ya lo tengo instalado es por eso que me aparece solamente una barrita seguramente a ti te va a aparecer tres barritas para que se descargue automáticamente ok demora aproximadamente unos 10 minutos y según la velocidad de tu internet como dice acá miren la aplicación ya está instalada así que lo voy a terminar y eso sería prácticamente todo lo que ustedes tienen que hacer el programa es el siguiente que estamos observando ahora miren es lo que estamos viendo miren acá lo tengo pero vamos a utilizarlo ya de una vez suponiendo que tú ya lo tienes instalado gay así que vamos acá lo tengo miren este es el pdf que vamos a trabajar simplemente clic derecho le damos a abrir con miren clic derecho abrir con y acá tiene que aparecer el programa que tú estás que vamos a utilizar no sea el lado acrobat reader un clic ahí miren ahora sí ya estamos en lado acrobat lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a ir acá esta ventanita a esta pestañita que dice herramientas un clic acá en herramientas ok si es que no lo tienen en esta parte porque seguramente tienen otra versión de acrobat entonces tenemos que buscarlo por la derecha pero tenemos que ir acá miren donde dice herramientas un clic y luego vamos a ir donde dice rellenar y firmar un clic acá ok miren tenemos básicamente dos opciones rellenar y firmar y solicitar firma lo que yo voy a hacer es en rellenar y firmar un clic acá ok ahora sí miren voy a bajar a la hoja hasta la hoja que quiero firmar que está la última que es básicamente está miren acá arriba tenemos algunas opciones la ave es para rellenar con un texto no acá tenemos mira un tacho para borrarlo un clic y lo borramos luego tenemos acá también miren una agregar una equis sin caso quieres agregar una equis ahí lo tienes también está su tacho acá lo eliminamos luego una espita si quieres darle un check a algo y también lo podemos eliminar acá no lo mismo acá tenemos un círculo acá también tenemos para agregar una línea y etcétera pero a donde yo quiero llegar esa firma un clic acá en firma ok miren yo ya tengo añadida una firma pero no voy a trabajar con esa ok así que le voy a dar añadir añadir iniciales un clic acá ok añadir iniciales y acá tenemos básicamente tres opciones ok podemos poner un texto miren un texto como firma o también podemos dibujar vamos a dar un clic donde dice dibujar ok miren acá con el mouse podemos realizar en realidad cualquier firma no pero ojo este este dibujar esta opción en realidad no te bota una mala firma pero tenemos que tener un poco de pulso no podemos acá por ejemplo hacer esta firma lo tenemos ya me pase a ver podría ser de la siguiente manera no ahí lo tenemos bien pero la opción más viable es esta que dice imagen un clic acá en imagen y vamos a seleccionar miren vamos a seleccionar la firma bien quiero que observen algo acá una recomendación yo acá tengo distintos tipos de firma miren acá tengo distintos tipos de firma lo que vamos a hacer es firmar en un papel miren y tomarle foto una foto tal y como están observando pero pero hay que acercarnos un poquito más y apretar el lapicero bastante para que la firma resalte y tenga mejor calidad ok mire por acá tengo otra firma que el lapicero está bien delgada en realidad esta firma no me sirve mucho porque porque no hemos presionado demasiado el lapicero y a la hora de insertarlo se pierde calidad no la recomendación sería que aprieten fuerte el lapicero en un ojo en blanco y le tome foto tal y como estamos observando a esta firma le vamos a recortar ok miren acá estoy abriendo acá estoy abriendo y le vamos a dar un clic acá acá miren que es para recortar un clic y esperamos unos segundos y le vamos a poner de tal manera que la firma quede cuadradita ven ahí lo tenemos vamos a dar donde dice guardar una copia un clic acá y lo guardamos donde quiera yo lo voy a guardar en escritorio le voy a poner mi firma ok ahí lo tenemos lo guardo esperamos unos segundos y listo ahora sí vamos a insertar lo miren acá en la opción imagen le damos un clic seleccionar imagen y lo voy a insertar a ver a ver mi firma le puse el nombre acá lo tenemos miren ahí está dos veces clic y acá el pdf de manera automática te lo va a quitar el fondo eso es lo bueno del pdf te quita el fondo de manera automática le damos en aplicar miren esperamos unos segundos le damos en aplicar y la firma y ya lo podemos insertar un clic miren y lo podemos poner más grande ok lo podemos poner más grande como ustedes quieran podría ser ahí y acá acá miren acá tenemos un puntito negro para cambiar de color un clic podemos poner un color azul no sé amarillo ya tenemos más rojo negro o gris no eso ya depende de ustedes yo lo voy a dejar en negro para que vean acá casa la firma si quieren insertar la misma firma en otra parte nos vamos acá en firma un clic y miren acá tengo otra firma puede ser esta miren es otra firma que inserte hace un momento y lo tenemos por acá bien también podemos insertar la misma firma miren dónde quieren no para otra hoja por ejemplo acá y lo podría insertar ahí hacemos más pequeñito y lo puedo poner acá no esto es haciéndolo mediante el adobe acrobat ok luego al final nos vamos en archivo y le damos en guardar bien vamos en guardar y puede ser acá en escritorio yo lo voy a dejar en escritorio miren escritorio y le doy guardar ok le estoy guardando ahora sí vamos a volver a abrirlo miren acá está en realidad ejemplo acá está miren clic derecho a abrir con con un navegador le voy a abrir nos vamos al último al último está la firma y miren ahí está mi firma digitalizada ok acá también le puse no ahora sí en pdf vamos a hacerlo rápidamente ahora pero como el word miren vamos a hacerlo con el word yo voy a abrir el programa word lo tengo por acá documento en blanco y ahora sí bien vamos a ir a la pestaña está vista acá un clic en vista y a la izquierda vamos a ir no se olviden pestaña vista en el word a la izquierda vamos a buscar esta opción que dice esquema un clic en esquema y acá dice mostrar documento ok mostrar documento un clic acá y miren acá y mostrar documento y a la derecha va a aparecer insertar un clic en insertar y vamos a buscar perdón vamos a buscar el ejemplo no que está con un nombre acá está dos veces clic miren esperamos unos segundos le damos en aceptar acá hay que tener un poco de cuidado porque el mismo word nos dice que no va a quedar exactamente como se veía en el pdf original sobre todo si este archivo o sea si el pdf contiene muchos gráficos bien hay que tener un poco de cuidado es por eso que no les recomiendo al 100% esta opción porque muchas veces te cambia en los estilos o el aspecto del pdf cuando se abre mediante el word así que hay que tener un poquito de cuidado y revisar todo nuestro documento para ver si es que no nos ha cambiado algo el word al pdf no luego de eso le damos sí a todo y miren ahora sí vamos a cerrar el esquema en vista de esquema un clic acá cerrar vista de esquema y miren que ya tengo el pdf pero esta vez abierto mediante el word nuevamente les digo hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto porque es muy posible que el word nos cambie algunos aspectos miren hasta la firma hasta acá ok lo que insertamos mediante el programa yo voy a insertar una firma acá miren lo vamos a hacer rápidamente y lo hacemos de la siguiente manera bien acá lo voy a insertar en esta línea bien vamos a insertar la imagen ya les explique vamos a ir ya se explique acá las imágenes miren que tiene que ser tiene que estar bien resaltada no sea presionar bien el lapicero vamos a insertar la misma firma nos vamos a insertar pestañita insertar imágenes este dispositivo no vamos a ir a escritorio y ahora sí vamos a buscar a ver creo que está en la carpeta firma acá también acá lo tengo ok vamos a recortarlo dos veces clic o si no te va a sacar la pestaña formato de la imagen y le vamos a recortar un clic acá ok vamos a recortar y más o menos lo ponemos de tal manera de ahí lo tenemos no un clic afuera clic derecho ajustar texto y le damos delante del texto para poder mover la imagen libremente está miren estos procesos ya lo hice en otros vídeos lo vamos a volver a hacer si es que no lo has visto pero lo primero que vamos a hacer es ponerle más brillo ok clic derecho le damos acá al último donde dice formato de la imagen clic derecho formato de la imagen a la derecha se te van a abrir esas opciones tienes que dar un clic donde dice imagen acá en la última en este cuadradito miren un clic ok le damos un clic acá abrimos corrección de imágenes y le vamos a dar brillo miren el brillo va a hacer que el fondo se pierda o que o sea que el fondo sea más blanco y más o menos podría quedar ahí no el siguiente paso a realizar acá es quitarle miren es quitarle el fondo porque porque esta imagen miren tiene un fondo blanco si se dan cuenta acá pasó el miren pasó la imagen y le tapa a la línea no tenemos que quitar ese fondo pero si gustas también le puedes dar más nitidez miren la nitidez hace que las líneas de la firma se vean más gruesas aunque miren miren hasta qué punto ahí ya lo tenemos no se ha dado cuenta que ha cambiado y tenemos lo siguiente ahora sí vamos a quitar el fondo a esta imagen dos veces clic formato de imagen acá pestañita formato de imagen a la izquierda dice color y nos vamos acá al último donde dice definir color transparente un clic acá ok vamos a dar un clic en el fondo blanco de la imagen miren no en las líneas fondo blanco un clic y miren que automáticamente ya se quitó miren y así ya quitó el fondo no y se puede observar la línea miren como si se ve no ahora sí ya tenemos miren la firma para nuestro documento word pero si quieres insertar esta firma en todas las hojas miren lo vamos a copiarlo clic derecho copiar y acá bajito o sea en pie de página dos veces clic miren acá dos veces clic hasta que les aparezca lo siguiente no acá miren si se dan cuenta es el pie de página y lo pegamos control v y de esta manera de esta manera se va a insertar prácticamente todas las hojas que nosotros tenemos no acá está miren acá ok y de esa manera no no se olviden que si tienen secciones es muy posible que tengan problemas para estas secciones yo ya hice otro vídeo donde podemos insertar en todo el documento pero también evitando algunas hojas no para que no se inserte la firma bien o sea en ciertas hojas no más como pueden observar acá se la firma dos veces clic afuera y miren que la firma ya se insertó en todas las hojas que bueno que sean una sola sección bien al final te vas acá archivo guardar como te vas a examinar y buscas acá el documento buscas acá el documento o el nombre que quieres guardar uno acá en tipo un clic y le damos acá donde dice pdf bien y vamos a poner ejemplo no sé 2020 le damos en guardar y ya tenemos miren ya tenemos nuestro pdf se podría decir con nuestra firma e insertado mediante el word ok acá está nuestro archivo pdf creo que el último inserte la firma acá está miren es la firma no que inserte mediante word y esta es la firma que inserte mediante el acrobat reader bien son los dos métodos tú ves con cuál te quedas y yo te recomiendo que te quedes con el acrobat reader porque el word muchas veces te cambia el estilo bien si tienes alguna pregunta puedes comentarlo en este vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y